Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estimadísimos estudiantes, becarios y público en general, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez está trabajando arduamente todos los días. Por eso debes conocer las herramientas que ha creado para ti, y identifícalas y úsalas dependiendo si eres becario o no, conoce cuáles son y cuál es su función. Arrancamos con el buscador de estatus, usando tu CUP sirve para conocer cuál es tu liquidadora o banco a través de la que recibes tu beca, medio de pago, estatus de pago, fecha de pago. Además, en el buscador de estatus, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez estará en contacto contigo mediante el buzón de mensajes, por eso debes revisarlo constantemente. Otra valiosísima herramienta que ya está disponible es el buscador de escuelas. Este te sirve para saber si tu escuela es prioritaria o susceptible. Solo necesitas tener a la mano la clave de la escuela o el CCT, la introduces aquí y le das clic al botón buscar y te aparecerán los resultados. El sistema de citas te sirve obviamente para agendar una cita y asistir a alguna oficina donde podrás incorporarte como nueva becaria o becario. También puedes recibir tu medio de pago, actualizar tus datos para acceder a tu app Bienestar Azteca, presentar una queja, denuncia o inconformidad. También puedes reportar un cobro no reconocido. El buscador de folios te sirve para dar seguimiento a tu solicitud de beca usando tu folio. Esto únicamente es posible si llenaste la CSI y la CU en línea o presencial en las escuelas o localidades. El Sistema Único de Beneficiarios de Educación Superior, mejor conocido como SUBES, aquí puedes registrar tu solicitud para una beca para el Bienestar Benito Juárez de Educación Superior en los periodos establecidos. Y por último tenemos la herramienta más esperada por todos, la cédula de solicitud de incorporación en línea y cédula única. Ya está disponible a luz pública, solo tenemos que entrar al siguiente link, https2.2diagonalesbuscador.becasbenitojuárez.gov.mx-escuelas. Aquí podrás buscar tu escuela en el buscador de escuelas y si el resultado es prioritario o susceptible de atención, podrás llenar las dos cédulas para solicitar una beca Benito Juárez en línea durante los periodos que establezca la Coordinación Nacional de Becas. Únicamente aquí para esta herramienta debemos estar al pendiente porque muy pronto, muy pronto, él pondrá los nuevos periodos de atención. Recuerda que también te pueden brindar orientación telefónica, llama al 55 11 62 0300 y recibe orientación o resuelve tus dudas acerca de los programas de becas. Ahí les dejo otra información, espero sea de su utilidad. Si lo es, por favor, suscríbanse al canal, activan la campanita, compartan, compartan con sus amistades y familiares, manden sus comentarios, regalen su valiosísimo like. Hasta el próximo video. Que Diosito me los bendiga.